¡Ahora, andale! El festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. ¡Ándale! Avenida Maidoa en Caguas. Oye, man, yo no sé tú, pero yo ya adelanté la listita de regalos para todos en casa. Y, of course, que T-Mobile es mi primera parada desde los accesorios más nítidos, como, mira, bocinas, headphones, covers, hasta lo último en gadgets, como controles de gaming, tablets, smartwatch y muchísimo más. Visita tu tienda T-Mobile más cercana. Visítalos en uno de los servicarros alrededor de la isla. O llama, llama ahora mismo, mira, 1-800-T-Mobile. 1-800-T-Mobile para conseguir los regalos de tu lista. Esta temporada, complace a toda tu familia y celebra a tu manera con T-Mobile. Nosotros, vengo rápido, vamos a una pausa. Este es Puerto Rico Gana. Así es que se goza, pa'lante y pa' atrás. ¡No! ¡No!